¡Suscríbete al canal! Ahora mismo no sé cómo pedirte que vuelvas a casa. Digo, dejemos las cosas como están. ¿Y cómo lo descubrimos? No, observándolos, no sé. Yo particularmente se lo diría a Ibi, ¿no? ¿Y eso es malo? Es que no sé cómo pudo pasar esto. El motor se revisó antes de salir. Además, tu padre y yo ya lo arreglamos todo para que pudieras estudiar en el perro. Pero, mami. Tranquilícense, vamos. Tranquilícense que todo está bajo control. Yo he pasado situaciones mucho más difíciles que esta en Altamán. Y nunca ha pasado nada, ¿está bien? Lanzé preguntas, pero no siempre se abrieron las puertas. Metamorfosis, se me hicieron ruidos, graves ruidos, roncos e inciertos. ¿Será que afuera reinan los silencios? Puse silencios en mis inquietudes y fui la presa de las centelladas del tiempo. Las centelladas del tiempo. Digamos que hay quien tiene quien le despeje las dudas. Quien le guarde y cuelgue en su cuna, carruseles de mil colores. ¿Pero qué tal? ¿Acaso suenan demasiado mal mis distorsiones? Son las pruebas de que no me rindo, no me rindo. Si me rindo de tu risa. No me dejes caer, no me dejes caer, por favor, mañana puede ser. La vida y la tierra son redondas, ir a la vuelta y te deshoras. Voy contigo y vas conmigo para ayudarnos con todo ese grío. La vida y la tierra son redondas, ir a la vuelta y te desplomas. Estoy contigo y vas conmigo para ayudarnos con todo ese grío. ¿Quieres que te ayude, pico? No, me dijo, no, gracias. Oye, seguro que usted pesca algo grande hoy aquí. Qué grande, chico. Si yo en los años que llevo viniendo aquí nunca he visto, no uno grande, ni uno chiquito. ¿Quién te dijo eso a ti? Sí, a lo mejor hoy tengo suerte con un joe grande. Cuidado, cuidado. Pivo, mira, todavía hoy puede ser tu día suerte, así que no te preocupes. ¿Y quién te dijo a ti que hoy no era mi día de suerte? Por lo menos te tengo a ti. ¡Dale ahora! Yo sabía que agarré la de esto, yo lo sabía. ¿Entonces no, hermano? Bueno, bueno. Al menos servía para llegar hasta el canal. ¿No podemos regresar? No, va tanto. Espero de nuevo, pero... Cuando llegamos al canal le avisamos a la otra embarcación que viene a remolcarnos. Ánimo, mío. Ánimo, que lo peor pasó. ¡Ay, Digna! ¿Quién me habrá mandado a inventar esta escocina? Ay, Danay, pero si no puede estar saliendo mejor. Míralo. Para ellos esto es tremenda aventura. No sé, como siempre, te las arreglas para llevar la contraria. Te aseguro que tú eres la única que está disfrutando de esto. Pues aprende eso también, ¿eh? ¿Qué cosa? A disfrutarlo todo. Hasta los errores. Bueno, cuando de ellos se aprende. Muchachas, no hay nada mejor que más. Míralo, míralo cómo está él. Se mató. Hola, Leo. ¿Te puedo sacar al chavo otra vez? No me digas nada, compadre. Seguí con Cristian en vigilarlo y parece que el loco este volvió a tomar algo. ¿Volvió a emborrachar? Loco, le voy a dar una vuelta al viejo. Ey, no, 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 no te vayas, Joel. No te vayas, que a lo mejor tú puedes ayudar. Mira, él es el hijo del profesor Antonio. Mira, un tabaco la hice. Y lo recuerdo del concierto. Es que Cristian me prometió que no le iba a decir a nadie, compadre. Pero esto está peor que anoche. ¿No? Tremendo huele. Eso es lo que tomo, bro. Lo ha robado. ¿Eh? ¿Cómo es eso, Sergio? ¡Ah! 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 A ver, no, miren qué cosa más linda. Ahí seguro hay una pila de animales. Yo no pienso bajar ahí. Ahí seguro caes una cantidad de ranas. Mira, Patricia, alegra de que encontramos tierra. Aunque estén ahí un dinosaurio. Ay, no exageres, Cristian. A ver, Oladuro no sabe lo que se está perdiendo. ¡Muchachos, al piso! ¡Vamos! ¡Suscríbete a este fuerte de todos ahí, tú no! ¡Agárrense, vamos! Yo vencido. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tobe? ¿Qué pasa, Tobe? ¡Baja! ¡Aaah! Oye, bro, Robertico, ¿se está pasando? Espérate, mi hermano. Él está borracho, no sabe lo que está haciendo. Ah, pero por estar hacer que permitirle que haga lo que le da la gana. No, no, lo mejor ahora es seguirle el juego. Venga. ¡Joder! ¡Fuerte, tu fío, gato! ¡Fuerte, tu fío, gato! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Suéltame! Oye, Robertico. Robertico, estate tranquilo. Estate tranquilo, que yo tengo un caballito aquí para ti. Deja a Laura. ¿Así? ¿Tú tienes un caballito, Cere? Oye. ¿Vamos retarnos entonces? Laura, dame las manos, dame las manos para caer juntos. No hay que imaginarme, que sería tuya. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú te pones así? No seas más pensada. ¿Qué está pasando, caballero? ¿Qué no quieres jueguito? ¿Qué no quieres jueguito? ¡Aura! ¡Aura! Espérate, Joel, mételo en un traspié. ¡Ya! ¡Lobertico, coño, ya! ¡Debe! ¡Ambre, ¿qué estás pasando? No, señor, le prometí a Cristian que no le iba a decir nada. ¿Por qué no lo vas a tener que decirle ambre? ¡Ambre, porque se viene la puta! ¡Ambre! ¡No, hombre! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Aventico! ¡Aventico! ¿Qué le pasa? ¡Ambra! ¿Qué, señor? ¡Hola, Claudia! Espérate. ¡No, ven! ¡Ay, caballero! ¿Qué es esto? ¡Mamá, caballero! ¡Estoy ahí! ¡Búscale ahí! ¡A ver, no! ¡Dejenme a mí! ¡No, mami! ¡Dejenme a mí! ¡Mira, a ver! Espérenme. ¡Vamos, a favor! ¡Bota! ¡Ay, mamá! ¡Bota! ¡No, por ahí no, no! ¿Qué me pasó a Ceres? ¡Respira, respira! ¿Qué pasó, Mar? ¿Qué pasó, capitán? Nada, que... la radio se le quebó un fusil. ¿Y eso qué quiere decir? Nada, que estamos incomunicados. Que la embarcación de ayuda no sabrá cómo encontrarla. Y para colmo este tiempo, ahora que se ha puesto así. ¡Ay, ya, ya! ¡A ver, ya, ya! ¡Vámonos, ven, chicos! ¡Ayúdenme! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con el mayor respeto que usted se merece, profesora, pero a quien te manda soy yo. ¡Ay, no se cierre, hombre! ¡No se cierre! Que nada más que sería un reconocimiento rápido del terreno. ¡Sí! ¿Usted no sabe lo que dice? ¡Ay, por Dios no se altera, capitán! Que yo lo único que quiero es ayudar. Mire, desde que nací, estoy caminando por esas costas con mi padre y con mi abuelo. Y yo sé que no va a haber problema. Fíjese bien. Mientras estos muchachos estén en mi barco, el que manda soy yo. Y la orden hasta el momento es no, no bajar. Dina, el capitán te miró con una cara. ¿Será quien manda en el barco, pero los muchachos no? A ver, dímelo tú, Ale. ¿Tú crees que es lógico que esos muchachos se queden encerrados ahí hasta que nos vengan a buscar? Yo no sé, Dina. Por lo menos en el barco los teríamos más controlados. ¿Te imaginas que a alguno le de por meterse en el monte? A ver, nada más híbaro que eso. Los he enlazado yo en el monte. A ver, parece mentira que con el edad que ustedes tienen se están tan conservadores. Esos muchachos son espíritus libres. Y a los espíritus libres no se les encierne. Mira, váyanse ustedes adelante. Niños, aquí. Los quiero todos bajo mi vista. Aquí. Vamos, libro. Por la misma razón que yo, Cristina no se sabe si es más chama que los chamos o más jefa que el capitán. Quedan cuidado en los espíritus. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te sientes mejor? Te debería acostumbrarme, ¿no? Tienes que tranquilizarte, Siana, y cooperar. Ay, sí, Lore, hace todas esas cosas, pero es que estar encerrada aquí también me pone mal. Ah, bueno, pero tú hubieras ido para la playa con ese muchacho que te invitó, ¿por qué no fuiste? Ay, Lore, a ese muchacho yo le gusto. Me gustaría que me lo interpretara las cosas. Oh, no, vamos. Ya llegó el carro. No, no, pero yo estoy bien. No, pero hay que estar seguro de eso, vamos. Venga, acuérdate conmigo, ven acá. Oye, y súbete el pantalón ese, que aquí nadie quiere verte las nalgas. ¿Cómo te sientes, Lore? Oye, hiciste bien en sacarle las pastillas del pantalón. Ya se tiene bastante con el susto que se llevó. Ah, porque el robertico tiene las pastillas arriba. No, qué loco, él está. De todas maneras, tú sabes que esto le va a salir en los análisis. Sí, pero no es igual que lo juan con eso. Cualquiera se toma una pastilla por el siguiente. Vágalo, a ver, ¿qué pastillas son esas? No sé, unas ahí que le dan médico a la madre para la depresión y eso. No, no, pero con una pastilla así no se puede coger el pueblo de esa persona. No, la medicina es para quien la necesita. O sea, el que se la tome por gusto lo hace mierda. ¿Qué pasa? Con una te sientes suave. Te gusta tanto que al otro día quieres repetirla y así al otro día más y más. Te sientes tan poderoso que le quieres que abaje todo. Hasta que ese poder se va al carajo con lo más te hace falta. ¡Sabe, hombre! ¡Sabe, dale, dale, dale! Oye, a ver, no te pongas así, brother. Mira, tú no tenemos pues y te jorrono ahora. Chico, no, eso son cosas mías. Eso era las pastillas, en serio. Cuando me asigí a él, te las pastillas eran lo único que me iban. No es más que te das una O y vas creando una adición, te va gustando. Y el día que no te metes una pastilla se te acaba la gasolina. Si no hubiera sido por mi tío. Enrique, cuidado, brother. Me pasa la hambre. Las cosas que yo le cuento a mi tía son las que tienen que ver conmigo. Coño, a esta altura ya tú debías conocerme. No más caso. Oye, se fumaron las pastillas. Así es mejor. Tú sabes que Cristian me va a matar cuando se entere esto. ¿Con qué, compadre? Si, chico, ¿qué es lo que te tiene que reclamar, Cristian? Tú no vas a querer estar en la playa pasándola súper bien y nosotros aquí jamás no tenemos un tremendo susto. Déjate de bobería, brother. Vamos, vamos. Dios, mira esto. De aquí vamos a salir volando así. Oye, ya. Ustedes están como si nada más lo estuviera pasando. Ay, Fernanda, no seas agua fiesta. Ay, Patricia, no menciones ese vital líquido ni jugando. Mira que ya bastantes que estamos rodeados de ella. Eh, vital líquido y todo. Eso es para que veas. Hablando de... Oye, ¿qué sed tengo, compadre? Carly, ¿tú no tienes sed? Llame y tú no tendrás un poquito de agua que nos regala mía, Carlito, que tenemos una sed. Oye, te dije que no dijeras más, H2O. Está bien, está bien, está bien. Ojalá les duren la alegría. No sabemos el tiempo que vamos a estar aquí. Y si al menos pasara algo. Pero es que este lugar es tan desierto. Tranquila. Esperemos que pronto reine la radio. O a lo mejor el barco que mandaron a buscar no aparece ahorita por ahí. Pero es que no saben que estamos aquí, Alex. Precisamente por eso. Por ser este lugar más intrincado, ellos deben empezar la búsqueda por aquí. Por lo menos se lo quería yo. Oye, tranquila. Los muchachos no pueden verte así. ¿Qué? Lo sé. Además, yo estoy aquí, ¿no? Pronto saldremos de aquí. Tú ves, así me gusta. Mira. ¿Y esto? Para ti. Gracias. De nada. Pero el muchacho está bien, ¿no? Sí. Dice Omar que no hubo ninguna complicación. Menos mal. Ay, Antonio, qué edad tan difícil. Es que esta es la edad de experimentar con las cosas que han visto en las películas, las cosas que han oído. La clave está en no dejar de tener confianza en su padre. Ojalá fuera tan fácil. Uno nunca sabe. A esta edad se las traen. En cuanto sienten que uno está encima de ellos, se ponen más rebeldes. Pero bueno, de eso se trata. De estar encima de ellos sin que se den cuenta, claro. Tienen que ser su amigo. No se puede renunciar. Con el mío, la psicología se me fue para los pies. Sí. A mí me pareció que estaba bastante bien. Estoy contento con ellos. Ahora quiero que se queden unos días conmigo aquí, digo, si tú me autorizas. Claro que sí, Antonio. Profe, pero tampoco estamos perdidos, ¿no? Por aquí pasan pescadores. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que no conocen muy bien la zona. Por eso fue que el banco de arena los sorprendió. ¿Y si nos arreglan las radios? ¿Tendremos que pasar la noche aquí? Ay, Fernanda, qué manía. ¿Optimismo, corazón? Caballero, ya yo dije que es lo que hay que hacer, ¿no? Vamos, carajo, en qué salir. Oye, vamos corriendo por ahí para allá. Nos metemos en el monte y a lo mejor encontramos un pescador o un caserío. No, es más joven eso. No, hijo. No, caballero, no inventen. Después vienen a buscarnos y todo el mundo está perdido por ahí. Patricia, pero tú no ves la cara que tiene Fernanda. Oye, pero si es verdad. Oye, ya, caballero. Eso no es para tanto. Además, hay que esperar primero por la decisión del capitán ese. ¿Del capitán? Será de la capitana. Profe, la llaman por teléfono en la dirección. Gracias. No, Antonio, quédate, quédate tú. Socio, ¿por fin te vas a quedar o no? Pero mis pequeñas están preocupados, ¿eh? A lo mejor creen que me perdí. Ay, bro, si perderse es Josefini. A ver. Yo voy a ir al hospital. No. Es que la niña está allí solita. No, pero vamos a molestarte. Mamá, la niña debe sentirse ahí como pez en el agua. Ella estaba impresionada porque es el amiguito. Pero un hospital no es un lugar para una niña. Pero sí es un lugar para una muchacha que tiene 15 años y estudia enfermería. Uy, qué dolor de cabeza tengo. Yo me voy a acostar. Pero si vas al hospital, me llamas. Ibi, a lo mejor eso fue un error. No, Antonio, cuando sucede algo así, lo verifican 100 veces y mucho más cuando hay menores. Pero ¿cómo pueden estar perdidos? Mira, si tú quieres, yo voy a la base pesquera. No, Antonio, no, por favor, quédate aquí, por si yo tengo que salir. Mira, pero no te preocupes, Ibi, ellos sabrán qué hacer. Está bien, yo no lo niego. Pero me sentiría más tranquila si estuviera con ellos. ¿Vas a la base pesquera? Capitán, usted me disculpa, porque yo soy muy correcta y muy educada. Pero usted tiene sangre de horchata. Si damos un recorrido, seguro nos encontramos con algún pescador que pueda ayudarnos. Óigame, los pescadores son muy solidarios. Si lo sabré yo, eso sí es buena idea. Claro. ¿Y usted qué cree? ¿Este a mí? Va, vamos a organizar un recorrido por los alrededores. ¡Muchachos! ¡Eh, eh, eh! Pero, pero irán ustedes también. Pero, ¿y para qué nos quiere aquí? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Alegrarse, porque gracias a nosotros va a salir de este lío. Y no se preocupe, capitán, que solo vamos a ir el profesor Alex. Dos de los muchachos y yo. Ah, ok, entonces, Cristian y Luis Manuel. Ok. Cristian. Luis Manuel. ¿Dios, profesor? Dale, que nos vamos. Ahí van a la plaza de la Dina. Venga, profe. Ven acá, porque nosotros no nos vamos a ir con él. Porque alguien tiene que quedarse para cuidar a las muchachas. ¿Está claro? Ya, dale. Olvídese eso, profe. Ok. Vamos allá. Vayan respirando por el camino. Gracias. Está bien. No te preocupes. Con un poco de reposo estará mucho más mal. Vamos. Nos vemos, Manolo. Profo, man. ¿Puedo hablar un momentico con él? Ahora no puedo saber. Pero si yo solo quiero saber cómo está Robertico. Ah, porque tú eres alumna de Álex. Yo no. Sí, sí. ¿Cómo tú sabes que se llama Robertico? Ay, amor, eso siempre se sabe. Profesor. Profesor. Mire, usted... Pero eso a mí no me importa. ¿Qué fresca es esta chiquita? Sol, sol, soñador, que solo camina y por las esquinas parece un fanol. Sol, 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 ¡vina! La chiquita no se va a burlar de mí. No se va. Se está burlando. Omar, Omar. ¿Antonio ya te contó? ¿Qué pasó? Eh... ¿Antonio? ¿Y si nos pasa como a Robinson Crusoe? ¿Se imaginan? Yo encantada. Ya tengo mi viernes seguro. A mí la única película que me viene ahora a la mente es El Señor de las Moscas. Pensar en aquellos niños. Los pobres. Víctimas de aquel trágico naufragio. Fernanda. ¡Cállate! Y no se salvo ninguno. ¡Alabado, Fernanda! Oye, nada. Si hubiera algún pescador por la zona, ya hubiéramos sentido algún ruido. Hubiéramos visto el humo de la fogata o hubiéramos sentido el olor a pescado cocido, pero nada. Profe, pero es que aquí es muy pesado caminar. Porque esto es en agoso, ¿no, profe? Sí, claro. Toda esta zona de por aquí es baja y pantanosa. ¡Vamos! Ay, disculpe, Leonor. Es que no sabía que estaba aquí. Bueno, la dejo para que siga descansando. No, mi vida, no, no te preocupes. Si soy yo la que está invadiendo tu privacidad. Además, quería conversar una cosita contigo. ¿Usted dirá? Es que es un tema bastante delicado. Pero bueno, como Laurita y tú son tan buenas amigas, me imagino que ya te habrá dicho que su papá y yo no estamos de acuerdo en que ella estudie enfermería. Ah, sí. Estoy al tanto. Y discúlpeme, Pero si ustedes por fin entendieran que esa es su vocación, ella se sentiría muy feliz. Es que yo creo que es precisamente ahí donde está el problema. Laurita no tiene edad para tener una vocación definida. Ella lo que está es... Claro, inconscientemente, ¿no? Pero está embulladita por ti. Y por eso quería hablar contigo para que tú la convencieras de que eso no tiene ni idea que convencer yo a Laura, Leonor. Si yo descubrí que me gustaba la enfermería gracias a ella. Yo conozco muy bien a mi hija, y tú estás equivocada. Parece que no la conoce muy bien. Y discúlpeme por hablarle así, de verdad. Porque lo más probable es que yo no sepa... definir bien lo que es el consejo de una madre. Disculpe. Permiso. ¿Qué tú crees, Gina? Creo que debemos regresar. Irra. Irra. Profe, ¿usted escuchó eso? ¡Oh! Primero tenemos que acercarnos para ver quiénes son. Podría ser cazadores futivos. Profe, ¿pero también podría ser gente buena? Claro que sí. Pero primero tenemos que estar seguros. Profe, no puedo acercarme sin hacer ruido. No, no, no. Yo voy delante. Ustedes esperen aquí. ¿Ok? Creo que deben ser traficantes de curales. La candela. La candela. La candela. Yo creo que nosotros podemos esperar un poquito. Porque el tiempo se puede poner malo. Lo que pasa es que tú estás ratona. ¿Qué es lo que te pasa, chico? ¿Qué es lo que te pasa? Pues no jodas más. No, pero el problema es que se ve que él no tiene que tirarse al agua porque si no no hablar así. ¿Sabes que con lo que hemos recogido no es suficiente? Estamos enordados hasta el cuello. Y no podemos aparecer en casa, en el que hay, con esa porquería. No, vaya. Si tú sigues así, yo me tiro al agua sin problema. Cuéntate que te calles. Yo voy a terminar, caballero. Tú no eres el que te tienen que tirar al agua. ¿Sero, oíste? Y tú, ocúpate de cuidar las cosas. Ya tú solo tienes que hacer. Está bien, vio. Vete, vete. Vete. Yo me quedo cuidando. Total. Por aquí no pasa ni un arma. Tienen un saquito lleno y dicen que todavía no tienen suficiente. Te mando el Fato, Dina. Ah, ¿ves? Mi abuelo me enseñó que en el monte hay que mirar para arriba y para abajo. No vaya a ser que contando pajarito te tropiece con el nido del majá. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger por otro camino. Sí, señores, sí. Cuando lleguemos al primer caserío, avisamos, damos la hoja de arma para que busquen a las autoridades. Profe, ¿y vamos a dejar que acaben con el coraje? Señores, hay que recordar para qué nosotros estamos aquí. Oye, tú me perdonas, Ale. Pero nosotros tenemos que hacer algo con esos tipos. Dina, ¿para qué nosotros vinimos? Profe, pero atienda, eso tiene lógica. En lo que nosotros nos vamos, esa gente se va dando. Cristian. Profe, dale caso a Dina, que tiene razón. No, señores, esto no es un juego. Esas agentes son peligrosos. Tienen escopetas de caza submarina, cuchillos, redes, qué sé yo. Bueno, está bien, está bien, perfecto. Buscamos ayuda. Pero nosotros no podemos dejar escapar a esos delincuentes. Dina. Hay una flor que vive en ti, una esencia que creció, la imagen que me mostró el camino que hay que seguir. Hay muchas fuerzas para vivir. Y una luz que me encendió, la gana de descubrir que hay un rayito de sol. No se me van a apagar la llovina y la alegría. Nadie me va a arrebatar mis alas, mis sueños y mi algarabía. Me llevo lo que aprendí del abrazo de un amigo, el vuelo del colimí. Y una sonrisa de abrigo, dame solo lo que yo te pido. Dibujaré por el aire una señal del destino. Tenme como un resguardo prendido. Yo volaré cuando nadie me impida hacer mucho ruido. No, 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 no. Tal vez ayer pensé que me caía, que mi vida en un abismo se desaparecía. La madrugada tan fría, soñando que te tenía. Tal vez llegaste y se encendió la luz, porque sencillamente fuiste tú. Esta vida marcada por cosas ya pasadas. No entiende y no concibe en una salida pensada. No hay que decir, la juventud ya está perdida. Pues entonces creceremos y nos vemos a escondidas. Quizás muchos ya han huido, acabados por la vida. Y con ruido en sus oídos a nosotros no nos van a derrotar. Y recueltan nuestras huellas, nunca se van a borrar. Yo me voy a levantar, no me daré por vencido. Nadie me va a arrebatar las ganas de estar contigo. Dame solo lo que yo te pido. Dibujaré por el aire una señal del destino. Señal del destino. Tenme como un resguardo prendido. Yo volaré donde nadie. Me impida hacer mucho ruido.